Mario Mancino, quien busca la Prefectura de Loja, junto a su binomio María José Sotomayor, han propuesto varias iniciativas para mejorar el sector productivo de la provincia, así mismo como su vialidad y seguridad. Y sí, seré aquel que continúe haciendo más carreteras y más vías para unir a pueblos y vidas. Y sí, tengo experiencia en la gestión pública, eso me permitió acercarme y aprender de nuestra gente, porque soy joven, trabajador y emprendedor, como muchos lojanos, con una nueva visión para enfrentar los retos, porque Loja se merece mucho más. Una provincia más conectada con asfalto y mejoramiento de las vías rurales, más dinero en el bolsillo del productor, creando nuevos mercados para acercar al productor al consumidor final, asesoramiento a los agricultores y más, es lo que propone Mancino en su plan de trabajo. Propuesta para hacer de Loja una provincia más conectada y productiva, más segura y con proyección hacia el país y el mundo, para aprovechar todo su potencial turístico y cultural. A eso te invito, con alegría y optimismo, a soñar con una mejor provincia, una mejor ciudad en la que los lojanos, que sabemos trabajar, sembraremos la semilla del desarrollo y la equidad. Soy Mario Mancino y te invito a soñar en el futuro que todos los lojanos nos merecemos. Mario Mancino ya ocupó un cargo como gobernador de Loja, ahora aspira a la prefectura mencionando que apoyar a los grandes y pequeños productores será uno de sus ejes principales. Además, ha mencionado que cuenta con experiencia en el sector agrícola, por ello recalca que el crecimiento de la provincia es lo que busca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!